Hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. Este video dedicado a mis alumnas artesanas de WPC que me preguntaban si podía explicar un poco sobre WhatsApp Business. ¿Qué es? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para crear una cuenta? ¿Cómo poder hacerlo? Así que en este video lo que vamos a hacer es vamos a ir a Play Store que es la aplicación donde nosotros descargamos aplicaciones y vamos a revisar dentro de Play Store esta aplicación que se llama WhatsApp Business. Vamos a tocar donde dice buscar aplicación y cuando tocamos ahí podemos escribir WhatsApp Business. Yo ya lo busqué, entonces toco acá y desde acá me lleva a esta página en donde no voy a tocar por ahora donde dice instalar sino que voy a tocar acá el nombre de la aplicación para que me lleve a una página en donde puedo encontrar esto. puedo encontrar info de la aplicación. Entonces yo voy a tocar con la yema del dedo donde dice info de la app y desde acá vamos a ver que nos hace una descripción de lo que es el WhatsApp Business. Es una herramienta simple para que las empresas se comuniquen con sus clientes. Entonces yo voy a ir leyendo un poco acá voy a deslizar mi dedo desde abajo para arriba para que podamos poner en claro esto un poco de la información y qué requisitos tiene y qué es también esta aplicación. Dice que nos permite comunicar de una manera más eficiente con los clientes y fomentar el crecimiento del negocio o del emprendimiento. Entonces nosotros acá dice que si tienes números de teléfonos distintos para tu negocio y tu vida personal puedes tener instalado WhatsApp Business y WhatsApp Messenger en el mismo dispositivo y registrar las cuentas bajo distintos números. Bien, entonces requisito número uno necesitamos dos números de teléfono uno para la cuenta de WhatsApp que tenemos regularmente y otro para esta cuenta de negocios. Y lo que sí podemos hacer es podemos tener las dos cuentas en el mismo celular pero necesitamos dos números diferentes. Aclarado eso vamos a repasar algunas de las funciones que incluye WhatsApp Business. Nosotros podemos crear un perfil de empresa eso quiere decir que creamos un perfil de lo que es el negocio para ayudar a que los clientes encuentren información relevante como nuestra página en donde estamos o también info para ponerse en contacto con nosotros. Entonces podemos crear ese perfil. Tiene herramientas de mensajería empresarial eso quiere decir que nosotros podemos responder a los clientes incluso cuando no estamos disponibles configuramos mensajes de ausencia y usar el mensaje de bienvenida para enviar un texto introductorio cuando te escriban por primera vez. Entonces eso también es una función que es bastante útil. No tenemos que estar nosotros respondiendo sino que podemos configurar estos tipos de mensajes de ausencia y de bienvenida. Después también tiene soporte a teléfonos fijos y convencionales. Se puede usar el WhatsApp Business con un teléfono fijo eso también es algo que me habían consultado y los clientes pueden enviar mensajes de ese número. Entonces esa es otra opción. Podemos utilizar WhatsApp Messenger y Business al mismo tiempo. Las dos aplicaciones en el mismo teléfono pero de nuevo cada aplicación tiene que tener su propio número de teléfono. Eso de nuevo lo repetimos acá. WhatsApp Web responde de manera rápida y eficaz a tus clientes desde el navegar de la computadora. Eso quiere decir que también podemos utilizar el WhatsApp Web como WhatsApp Business y desde la compu responder mucho más cómodo todos los mensajes relacionados a nuestro emprendimiento. También las funciones de WhatsApp Business son similares a las de WhatsApp Messenger entonces no tienen que aprender nada nuevo muy poquito de cosas nuevas. Y por último esto una vez que restaures la copia de seguridad de tus chats de WhatsApp Messenger a WhatsApp Business ya no podrás registrarla en WhatsApp Messenger. Entonces si deseas regresar a WhatsApp Messenger te recomendamos realizar una copia de seguridad en tu teléfono o computadora antes de usar WhatsApp Business. Esto básicamente quiere decir que si ustedes pasan del WhatsApp común al de negocios ya no van a poder volverlo de nuevamente al común. Entonces eso quiere decir que hay que hacer una copia de seguridad o en el dispositivo en el celu o en la compu y guardar toda la info que nosotros querramos guardar. Bien hasta ahí toda la información relacionada a WhatsApp Business. La mayoría de mis alumnas artesanas de WPC tienen emprendimientos propios en donde elaboran productos y con esta herramienta lo que pueden hacer es pueden crear una estructura de comunicación mucho más ágil y también pueden optimizar muchas de las cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de interactuar con el cliente y a tener su propio negocio. Yo toco la flecha está en la base del teléfono dos veces y volví a la pantalla inicial de mi celular. Espero que podamos seguir en contacto con mensajes en este video sobre cómo les gustaría que abordemos futuros videos sobre esta aplicación. Que cualquier duda consulta también la dejen en los comentarios. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo muy grande. Chau, chau.